Ok, este es tu show, tu la ve y no esta tuya, ok, otra botella, ahí Mira, en las trayectorias se nos encendian, en la mente de la vista no te entienden Y tú como el que no lo siente En la mente de la historia se nos encendian, en la mente de la vista no te entienden Y tú como el que no sirve, por favor, por favor, por favor, aplastar su carrera sería pasión Verdadero, por favor, la usa sin la señ y corre con la cuesta Por favor, aplastar su carrera sería pasión, verdadero, por favor, la usa sin la señ y corre con la cuesta Si no hace tiempo la voz vuelve el sol, no se me sube el marido Pero siento que estoy en proceso de la vida y con el pecho Dice, lo peor de la mujer que está en mi lado, no se me sube el marido Por favor, aplastar su carrera y con el pecho Por favor, aplastar su carrera y con el pecho No saben con que no sirve el marido, salen con el río No saben con el pecho, no saben con el pecho, no saben con el pecho Y no saben con el pecho, no saben con el pecho Por favor, aplastar su carrera y con el pecho Y no saben con el pecho, no saben con el pecho Por favor, aplastar su carrera y con el pecho Por favor, aplastar su carrera y con el pecho Por favor, aplastar su carrera y con el pecho Por favor, aplastar su carrera y con el pecho Por favor, aplastar su carrera y con el pecho Por favor, aplastar su carrera y con el pecho Por favor, aplastar su carrera y con el pecho Por favor, aplastar su carrera y con el pecho